de mani que pasa de mani hay fuego de maná y fuego donde man quien me sentido hay fuego de man to baby la que tu vivas buscando desde hace tres años no es cierto de que esa muerta de hambre aquí la vas a caer antes en guinea mira después que salió con un pibio no lo sé de imán sin mentir no lo sé simplemente ya sé que la habla en todas las redes sociales de boy en todas las redes sociales hasta ya hace cosas de influencia de hecho escucho que la llaman la más viral la más que mire nunca así que vais llevando estas cosas donde decías que puedo conseguir su número también de sacar en mi boca de que tú puedes conseguir su número de teléfono escríbela en instagram manda la mensaje o la llamas por instagram ya no es cualquier persona es vanilla car la más viral y mando sacas esas historias yo soy su primer amor tarde o temprano yo sé que ya va a volver siempre vuelve siempre hola mujer qué tal hola quién es tu marido perdón que yo sepa no me he casado si no me dices quién eres tendré que bloquearte ah sí a ver mira pues créame mi dote devuélveme mi dote como tú ahora dices que ya no estás no estás casada ya has logrado la clase de vida que tú querías ven aquí y créame mi dote tata que quieres se supone que ya no debes molestarme ya no estoy a tu alcance porque no me dejas en paz chico vale antes de empezar tu nueva vida en paz me oyes dame mi dote si no quieres que yo venga ahí donde tú estás ahora mismo para que yo venga a montar un escándalo además una pregunta dónde tú estás te he dicho que ya no estoy a tu alcance y sobre tu dote solo muerta vas a poder ese dinero solo muerta a ver tú ya sales con otra persona pero sabes que eres una mujer casada tú no sabes que eso se paga en la gendarmería ¿ah? Miguel solamente dime que yo tengo mi parte ¿por qué eres así? ¿ah? pero sabes que yo te quiero mucho tú eres mi bebecita ¿a quién tú llamas bebecita? a ti a ti porque tú eres mi mujer y una mujer casada debe estar al lado de su marido bien o mal porque yo sé que te voy a recuperar nada tu nivel de pobreza me supera mi italiano me lleva de compras todos los días ¿y tú dónde me vas a llevar? a paseo marítimo bebecita paseo marítimo es lo único que yo tengo uno no da más de lo que tiene en la cuenta mira sabes tú me molestas quiero que me dejes en paz yo estoy bien aquí con mi pichurri mi bombón de azúcar déjame respirar ahora dices que yo te molesto no vale mira pues que sepas que con la dote que tú me vas a devolver yo voy a casar a otra mujer yo voy a casar a otra mujer